¿Cuánto es que tú mides? Cuatro onzas En busca de que tú mides lo mismo que yo Estúpida, yo pensaba que tú eras más alta Todo el tiempo yo le he dicho a la gente, ella es más alta que yo Porque yo, como soy la mayor Hice espacio en el vientre de mi madre Y entonces ella salió como Todo lo más grande Todo lo más grande Todo lo más grande Pues mira, ella es Enid Mari Fontanes Mejías Ella es mi hermana Por gracia de Dios Y el Espíritu Santo Porque la familia, uno no la escoge Llega y tienes que averigar con lo que hay Y tendo paquetito que te hay Me tienes que aguantar Te digo que No ha sido fácil Aunque cuando éramos más pequeñas Porque de estatura nos quedamos igual En eso no valió como mucho Yo la tenía ella como si fuera mi muñeca Entonces yo siempre le decía Vamos a jugar a que te voy a maquillar Y te voy a peinar Y te voy a sacar fotos Yo quería hacerlo todo Normal, ¿verdad? Cosa que a mí no me gustaba ¡Ay! Bueno, que sincera me gusta esto O sea, esto promete Este video promete ¿Por qué no te gustaba? Porque no sé Aquí la de las fotos eres tú Este es tu talento Ella es la modelo Las fotos Eso sí Estudiamos juntas Pero como que nunca me llamó la atención Sí, porque entonces Ese era el gran problema De esta casa Yo decía ¡Ay! Quiero coger modelaje ¡Ah! Pues claro que sí Pues vamos a llevarla a las dos Y yo decía ¡Quiero bailar! Y ah, pues vamos a llevarla a las dos Y entonces era todo por igual Pero entonces yo siempre estaba bien encaminada Que a mí me gustaban las artes Mi hermana solo un poquito Entonces empezaba y se quitaba ¿Verdad? Así Empezaba Íbamos juntas Pero llegó un momento en que decidí que no Que no era lo mío No hay esta pasión que ella Pues La destaca Pero qué linda Ella está hablando de los míos Que me sorprende Quiero que se ponga un personaje Porque ella me dice ¡Ah! ¡Es usted! Miren, este Aquí hay unas cartas No están aquí por nada O sea, esto O sea, tiene su propósito Mejor dicho Este Ella dice que sabe Barajear las cartas ¿Qué vamos a decir? ¿Cierto? Está bien Me dejó Vamos a ver Y todo me va Dale Pero no era para hoy Que eso no es para mañana Y ella dijo que sabía ¿Quién empieza tú o yo? Ah, ah Mujer decidida Empieza tú Dale Ay Dios mío ¿Estás segura que quieres que empiece yo? Sí Empieza tú Pero por las demás aquí No hagas trampa Mira Che Ahí digo yo Déjame Saber ¿Cuál es tu talento escondido? Ese que nadie sabe Que no lo has dejado Ver la luz pública Mi talento escondido Bueno Pintar Ok ¿Tú piensas que pudiera ser otro? Bueno Eh, pudiera ser ¿Pero cuál? ¿Pero cuál? Bueno Eh, esos bailes exóticos Que te tiran ¿Bailes exóticos? ¿Pero de qué tú hablas? Ay Dios La mirada para acá Vamos a ver a Eloy Porque me estoy empezando a preocupar Este Ok Te voy a ponerlo aquí Eh ¿Qué haces tú mejor que yo? Ay Ya Tengo miedo Bueno Wow No sé Te lo dijiste Dime tú Ah Que yo te dije Me encanta Como ella puede cambiar el juego Así Bueno No puse ninguna norma Solo Va a fluir como sea Eh ¿Qué haces tú mejor que yo? Vender Tú eres quien me lo sacaste Déjame Te lo iba a decir Pero no lo quería decir Pero no Bueno O sea Tú naciste para vender Ella es una vendedora innata Yo de verdad Que no tengo la paciencia Que se requiere Para estar detrás de la gente Sígándolo Y decirle Saludos Buenas tardes Tengo esta oferta Para ofrecerte Adelante Próximo Ok Tengo miedo Wow ¿Qué? ¿Estás segura que quieres que diga esto? Dale ¿Qué parte de mi cuerpo te gustaría tener? Ah bueno Yo siempre le he dicho Bueno Dos cosas El pelo Y Se lo dieron todo a ella Ok Bueno Este Vamos a Vamos a proceder Espérate ¿Qué es lo mejor que cocine? Yo Ok Este Ella hace ¿Qué? Bueno Yo nunca lo he probado Eso es lo primero Que yo nunca lo he probado Ok Ok Pero lo que yo he visto Que ella hace Ajá Una avena bien rica O sea Por lo menos Lo que se ve En las fotos ¿Será que nunca lo has probado? ¿Tú nunca has probado Mi lasaña? No ¿Que tú no te acuerdas? No Diablo mano O sea Esto lo que hace es Que se siga propagando El hecho de que yo no cocino Muchas gracias por eso Yo que me estoy esperando Pero te acompaño Gracias Gracias Adelante Ay Dios El peor regalo que yo te he hecho ¿Qué es un regalo? ¿Qué es un regalo? ¿Qué es un regalo? No me acuerdo No me acuerdo Estoy pensando pero no me acuerdo No me acuerdo Mejor regalo que te he hecho Bueno su mentoría Ella Mira pero tú te crees Tú te crees Tú te crees Que estamos En un certamen de belleza Buenas tardes Soy Miss Kawas Loca O sea Di algo En serio No sé Ah o sea Que Blue Nos fue un buen regalo Bueno es que Nos fue directo Para mí Es un buen regalo Para Edward Ok ¿Cuál fue el mejor regalo Que yo te he hecho? ¿Yeriel? Mi sobrina hermosa Tan bella Que lo amo Que la adoro Ok dale ¿Cuál es tu comida favorita? Yo creo que antes Era el arroz Pero no me acuerdo Como qué Bueno hace muchísimo tiempo Hace muchísimo tiempo Pues cuando vivíamos Juntas Porque ahora no sé Bueno sí ¿Lo dijiste? No estoy tan mal No estoy tan mal Mejor recuerdo Compartido O sea que Mejor recuerdo Compartido Loca que no te acuerdas De nada Una navidad Este Un cumpleaños Tremendo No tiene ningún recuerdo Compartido Conmigo Ninguno Yo tengo uno Bien interesante Y recuerdo Una vez Que le di El sermón De la vida Casi por tres horas ¿No te acuerdas? Ah Sí Que la senté Y le dije Está haciendo esto Esto bien Esto mal 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 En ti está Bueno Y si no voy a hacer El resumen ¿Por qué no? No sabes Pero después de eso Pues ella como siempre Hizo lo que le dio la gana Y pues Ahí están los resultados Pero ha mejorado Ha mejorado muchísimo Sí ¿Era tú o era yo? No, tú No, me decían Ah, me decían Viste, le di el sermón Otra vez Resumido Sí Por no hablar Estúpida Mira Descríbeme en tres palabras Eh 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 Con buen carácter O sea, un carácter fuerte Lo que quiero decir Carácter fuerte Igual que tú Sí, pero no lo estoy diciendo De manera negativa No, no, por eso Este Eh Taja de efectivas Normal Normal Me gusta, me gusta Eh Wow, wow Ah Ella es una mujer Empática Ella es bien sentimental Pero, pero a niveles Extremos También es muy fuerte Te describo con muchas palabras Todo lo contrario ¿Cómo que todo lo contrario? Bueno, eres sentimental Pero mucha gente No ve eso de ti O sea, no lo das A demostrar En ciertos aspectos Ah, ya estás diciendo Que todo lo que yo le dije Es lo mismo Pero hacia mí Es al revés ¿Tú sabes qué acabas de decir? Sí Ah, o sea Que me acabas de decir Que soy, que ¿Cómo es? Que soy sentimental Y que más Y que eres Tienes carácter fuerte Ok, está Vale Empoderada Y dependiente También Ok ¿Cuál fue la peor pelea? ¿Quieres que la diga? Yo me acuerdo A ver si es lo mismo A ver si es lo mismo ¿Cuál? Siempre No sé si Si, digo Obviamente Puede pasar La hermana siempre Te cogía la ropa Y tú te dabas cuenta No hay break Que te cogía la ropa Y que la cogía Y todo Ajá Y yo no tengo eso Yo no tengo eso Pero yo Yo te decía eso a ti O tú a mí Yo Ah, sí Que me sorprendieron Realmente Era de parte y parte Pero te daba las cuentas Y olvídate Lo comías Histerica Pero con el pasar del tiempo Pues las cosas se Viraron Y yo iba en el clóset de ella Y le estrenaba la ropa Literal Literal O sea que Ay, tengo tal Lo que yo nunca hice Lo que yo nunca hice Pues le viré la tortilla Pero En versión agrandada Vale, en serio No, pero esa no la va a pedir Pero está bien No la voy a decir Porque yo te dije Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Adivina qué Se acabaron las preguntas De las cartas Este Alguna Otra cosa que quisieras Saber de mí O decir Antes de cerrar este video Que me tenía un poco nerviosa Soy la madrida de su hijo O sea de mi sobrino O sea que soy ¿Cómo se le llama eso? Hermana Comadre Tía de mi hijo Madrina de mi hijo Sí, algo más Algo más Algo más Quería ponerlo Otra cara Nunca acaba Ay, qué linda Pues viste Lo cerró bonito Menos mal No es fácil Recuerden seguirla En todas sus redes sociales Y les cuento Y les cuento que Este tipo de dinámica Viene pero con más gritado Pero yo creo que ustedes Conozcan como que mi vida Más allá de lo que son Los medios de comunicación Lo que son mis amistades Lo que es mi familia Que ustedes conozcan Otro lado Que no se ven las redes sociales Así que recuerden Seguirme a través De todas las redes sociales Y darle like Y suscribirte A mi canal de YouTube Jackie Van Pérez